¿Qué es la Universidad de México-Montana? Es un trato más humanitario, yo diría que es una enseñanza más humanitaria y personalmente pienso que no hay mejor trato que el que dan los maestros de la web. Lo que resaltaría o lo que más me gustó de la preparación fueron los debates de inglés, esos me gustaban mucho, nos preparábamos y competíamos entre varios salones. Pues principalmente porque tiene un nivel académico muy bueno y es reconocido en muchos lugares de México. Lo que más me gustó fue el maestro guía que siempre está atrás de ti y todos los proyectos que tienen para ayudar a la comunidad. Por la comodidad en la distancia y por el nivel académico. Me gustaron mucho los talleres que llevé en la preparatoria como hip hop, fútbol, fotografía. Me parece bastante bien poder salir tan preparado con seis tetramestres, pues en dos años me parece un tiempo bastante razonable. Estimadas con los cambios que ahorita está presentando, creo que le dan un punto a favor a la web. Muy contenta, ya por fin un paso más y pues a seguir adelante con la carrera aquí mismo. Pues realizada más que todo y agradecida con todos mis maestros y con todas las personas que me han apoyado. Le doy gracias a mis padres por apoyarme siempre en todo y a los compañeros y a los maestros y también a la directora. Agradecer primeramente a Dios que sin él no hubiera podido acabar la prepa y a los maestros por su gran atención que tuvieron conmigo y a mis compañeros. Y a mis papás por todo su esfuerzo para que yo pudiera acabar mi prepa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!